hola amigos de youtube estamos aquí en un nuevo vídeo aquí tratando de conseguir el logro de para qué sirve este botón de gear software 3 aquí con una amiga y ya me faltan pocas muertes a ver si se consigue ahorita acomodo tantito esto 3, 2, 1, calla tantito de esto ya no me han de faltar muchos acá hay 1, 2, 1 que se me escapa ahí está el logro desbloqueado para qué sirve este botón pensé que tardaba menos pero bueno nomás terminamos estoleado y terminamos el vídeo vamos a avisarle a mi amiga que ya vamos a avisarle a mi amiga que ya ahhh ya no me pones esto acá hay 2 ahhh se me revelan mis 2 ahhh se me revelan mis 2 ahí está 2 y hasta aquí el vídeo espero que les haya gustado si hay alguna duda pues me pueden dejar un comentario nos vemos en otra adiós un agradecimiento antes que nada a DeepBeperKao que me ayudó a conseguir el logro de para qué sirve este botón en gear software 3 este pasense a su grupo que ella puede ayudar a conseguir logros no olviden darle like en su página de Facebook y nos vemos en otra adiós se los dejo en la descripción por cierto ahora sí bye